Hola, ¿qué tal? Soy Conchita García, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque tengo un gran invitado. Él es un alumno del Colegio Fray Luis de León, de la primaria, que se llama Daniel Iturralde Sánchez. Él, pues, es alumno, cursó el cuarto año de primaria y bueno, va a pasar a quinto. Bienvenido, Dani. Hola, mi Conchita. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué bueno, Dani. Oye, Dani, pues hoy vamos a platicar de tu experiencia que viviste en esta pandemia, en donde, pues, un día de repente te dicen que ya no vas a regresar a la escuela. Y te vas a tu casa y empiezas tus clases virtuales y, pues, dejas de ver a tus amigos de manera presencial. Ya los ves nada más conectados y, pues, nos decían que íbamos a regresar y que íbamos a regresar y, pues, no regresamos. Ya se acabó el ciclo escolar. ¿Cómo fue esa experiencia que viviste, Dani? ¿Qué sentiste cuando de repente te vas y ya no regresas y no ves a tus amigos? Sí, yo primero, el primer día que estuvimos conectados en línea, me sentí raro, como si fuera nuevo en la escuela o nuevas clases. Ajá. Y, pues, me sentía nervioso, pero después de un tiempo me acostumbré y se me hizo más fácil trabajar en clases en línea. Pero a veces como que lo sentía, a veces sí lo sentía nuevo y a veces no lo sentía nuevo. O sea, como lo sentía ya acoplado. Ya te acoplaste. O sea, al principio fue, te sentiste como si estuvieras nuevo en un salón, pero después te fuiste acoplando y te gustó. En ocasiones te gustó y en otras no, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué piensas tú de todo esto que está pasando, de esta pandemia? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por la mente de un niño de tu edad, donde de repente, pues, tenemos que encerrarnos en nuestra casa porque no podemos contagiarnos de, queremos cuidarnos del contagio de ese virus? ¿Qué pasa por tu mente, Dani? Yo pienso que si algún día vamos a regresar a la escuela y también pienso que si algún día vamos a volver a salir. Si piensas que esto se va a acabar, ¿crees que se acabe pronto? Más o menos. Más o menos. Entonces, ¿crees que el siguiente ciclo escolar vas a regresar a la escuela o lo vas a empezar virtual? Tal vez si regresas, no sé. Todavía no sabes, ¿verdad? Ni siquiera las autoridades sabemos, ni las autoridades educativas del Estado saben, ni las nacionales, ni el sector federal, ni los directores de colegios sabemos si vamos a regresar de manera virtual o vamos a regresar ya presencial. Nos gustaría mucho que regresáramos presencial porque el colegio, pues, la vida se la dan ustedes. Entonces, los extrañamos mucho y ojalá pudiéramos regresar, pero estás de acuerdo que dependemos de un virus, ¿no? Y que cómo evolucione y dependemos también de si la gente se cuida. ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Crees que la gente se está cuidando lo suficiente como para que podamos bajar este nivel de contagios y podamos regresar a nuestras actividades normales? Pues es que muchas no. Muchas no, ¿verdad? Algunas personas sí. Algunas personas sí. ¿Tú te cuidas, Dani? Sí, casi no es algo, pero sí. Sí, sí, te cuidas. Oye, y si no regresamos y lo hacemos de manera virtual, ¿a ti te gustaría regresar a la escuela aún así, de manera virtual? Pues sí. ¿Sí? Porque aunque no estaría viendo a mis amigos de manera presencial, por lo menos los vería en una pantalla. En una pantalla. O sea que sí, aunque sea así, sí te gustaría regresar a la escuela. Sí. Sí. Oye, y aparte de esto que te estoy preguntando, ¿cómo fue tu experiencia con las clases? O sea, sí te facilitaron la maestra, pues también para ella fue nuevo, ¿no? ¿Y se les facilitaron las cosas? ¿Le batallaste? Sé que algunas cosas no te gustaron. ¿Qué no te gustó de lo virtual? ¿Qué sí te gustó de lo virtual? Pues lo que sí me gustó fue ver a todos mis amigos todos los días. Pues las clases también me gustaron. Sí, me facilitó un poco a veces, ¿no? Pero sí. Ajá. Sí. ¿Y qué no te gustó de lo virtual? Que a veces se me hacía muy fácil. Se te hacía muy... ¿No te gusta lo fácil? Ajá. Porque a veces era nada más... Algunas veces eran, te ponían las palabras aquí y tú las anotabas, te dan un tiempo y tú las anotabas. Entonces, era como que más fácil. Ajá. Y antes las tenías que juzgar. Ajá. Ok. O sea, las actividades cambiaron. Ajá. Ajá. Y esas... No siempre es lo mismo estar en el salón, ¿verdad? Haciendo trabajo colaborativo, a lo mejor en equipo, que estar en pantalla, ¿verdad? Sí. Y a ti, Dani, ¿qué te deja de aprendizaje todo lo que hemos vivido? Porque sabes que en todo este tiempo, yo estoy por cumplir 60 años, nunca me había tocado vivir una situación igual en 60 años. Entonces, es una cuestión muy especial, ¿sí? ¿Y qué aprendizaje nos deja? O sea, a mí me tiene que dejar un aprendizaje, si no en vano lo vivo. A ti, Dani, como niño, ¿qué aprendes de todo esto? Que... Pues, si tenemos problemas en la vida y son muy difíciles, como en esta pandemia, para que se vuelva a ser mundial, tenemos que cuidarnos o hacer lo que se necesite para poder recuperarnos y que no nos pase nada. Ok. O sea, estás aprendiendo a enfrentar los problemas para resolverlos, ¿verdad? Sí. Oye, y también en la parte afectiva, sé que estuviste mucho tiempo con tu hermano, con tu mami, con familia, a lo mejor visitaban a la familia o no la visitaban. ¿Cómo fue esa relación en casa? Porque no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Tú te ibas a la escuela, tu hermano a la escuela, tu mamá a trabajar, la gente con la que convivías, pues también de repente la veías en la tarde o no, en fin, o tu papá, no sé. Y de repente, todos juntos, ahí estamos, metidos, todo el día. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Fue difícil, fue fácil, te gustó? ¿Cómo fue eso, la convivencia en tu casa? Pues sí, fue fácil, porque nos veíamos más. Me gustó porque todo lo que hicimos en familia, a veces sí visitamos a la familia, como cuando fue en el Día de las Madres, o a veces cuando, no sé, algunos días. Especiales. Que teníamos especiales, o que teníamos libres para verlos. Eso, eso te gustó, que hubo más convivencia con tu familia. Sí. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que no te gustó de estar encerrado? De no poder salir al parque, o de no poder ir al cine, o de no poder ir a, pues a una fiesta con amigos. Pues sí, porque al no salir, pues, tienes más energía, y todo ese tiempo en la casa, pues solo tienes lo que tienes en la casa. Y, por ejemplo, si no tienes internet, y tienes un iPad, y te gustan puros juegos que tienen internet, no vas a poder jugar, no puedes salir, porque está el virus. Y también, también, pues, los juegos que tienes ahí en tu casa, pues, sí te divierten, pero a veces, de tanto jugarlo, pues ya te aburren. Te aburren. O sea, ¿te aburriste en tu casa? ¿Llegaste un momento a aburrirte? De no saber qué hacer. Sí. Sí, sí te aburriste. Y por eso es importante buscar, pues, otras opciones de entretenerte. ¿Qué te gustaría hacer diferente de lo que has hecho en esta pandemia? Porque, como tú decías, no sabemos cuándo regresamos. No sabemos si vamos a regresar en agosto, o si vamos a regresar en septiembre, o a lo mejor hasta enero, no sabemos nada. No sabemos nada. Entonces, ¿qué te gustaría hacer nuevo para que no te aburras ya? Para que lo que siempre hacías, pues, que te era atractivo. Por ejemplo, a lo mejor los juegos eran padres porque los podías jugar poco, pero ahora ya te aburren. Entonces, ¿qué te gustaría hacer diferente en tu casa para que no te aburras? ¿No lo has pensado? No, 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 no te, no te gustaría leer un libro. Pues, es que según yo los libros que tengo en mi casa ya los terminé. Ya los terminaste. Necesitas que te compren libros en línea. ¿Te gustaría tener un libro en el iPad? Pues, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te gusta leer? Ajá. ¿Sí? Oye, ¿y te gusta, tú jugabas en el colegio? ¿Qué jugabas tú? ¿Qué deporte practicas? Mi taller era fútbol y mi estancia era tochito. Tochito. ¿Y ya no los has podido jugar? Pues, no. ¿Y lo extrañas, Dani? Sí. Sí. Es una de las cosas de la pandemia que te gustaría retomar, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y la naturaleza? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y no la extrañas? Pues, a veces sí, cuando salíamos, pues, sí, nos gustaba ver, este, cuando íbamos en la carretera, nos gustaba ver por la ventana a ver si veíamos algo. Ajá. Y, pues, todos los paisajes. Claro, todos los paisajes. Pues, mira, Dani, yo ahorita te voy a despedir porque voy a platicar con tu mamá. Yo te quiero agradecer el tiempo que te tomaste para platicar conmigo porque es importante saber qué piensa un niño. Muchas veces estamos centrados en lo que pensamos los adultos, qué estamos sintiendo, cómo vamos a resolver este problema. Sin embargo, también es importante saber qué piensa un niño, cómo le fue en esta contingencia. A ti te decimos que, pues, al principio raro, pero después ya te acoplaste. Y también es importante saber qué sientes, qué estás sintiendo y toda esta parte que de repente se te quitó y ahora ya no la tienes, que te gustaría volver a tener. Pero también la parte de que encontraste como algunas cosas nuevas, ¿no? El hecho de convivir más con tu familia. Creo que eso es muy rescatable. Y, pues, yo te quiero agradecer mucho, Dani. Ya te vas a quinto de primaria, ¿verdad? Sí. Pues, te quiero agradecer y, bueno, pues, mucha suerte en tu nuevo ciclo escolar. Esperemos que pronto nos veamos en el colegio ya de manera presencial. A lo mejor no podemos darnos un abrazo, pero por lo menos que nos podamos saludar de lejecitos y que, pues, esto se acabe pronto, ¿no? Por lo pronto a seguir cuidándonos. Muchas gracias, Dani. Igualmente. Nos vemos en un rato más aquí en su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y, bueno, pues, ahora estamos con la mamá de Dani, que es la señora Andrea Sánchez, que, pues, es mamá del colegio. Y, pues, quisiéramos platicar con ella respecto, pues, a esta contingencia. ¿Cómo le fue como madre de familia de repente tener, pues, a sus hijos ahí y, pues, de repente estar tú ahí más tiempo con ellos y las clases virtuales? Pues, ¿cómo fue esta experiencia, Andrea? Y bienvenidas. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Pues, fue una experiencia muy bonita para mí porque me di cuenta, más aún, digo, ya lo sabía que tenía unos hijos excepcionales, pero más, este, lo comprobé. ¿Por qué? Porque realmente yo seguía trabajando, este, iba, venía, digo, sí fue más complicado porque hacer de desayunar, dejarles, después regresar a darles a comer y todas esas cosas, actividades. Estarle checando, hablando por teléfono, este, si necesitaban algo de la portelería o lo que fuera, ¿no? Porque tenía que estar fuera trabajando. Este, en los grupos donde, pues, preguntaban muchas mamás y cosas y yo le hablaba a mi hijo y le decía, oye, ¿qué está pasando? Y decía, no, todo bien, mamá, todo bien, como que él lo solucionaba. Y en ese sentido, la verdad, para mí fue muy agradable. Entonces, tú sí tuviste, tú fuiste del sector que sí tuvo que salir a trabajar. Sí, yo sí tuve que salir a trabajar. Ok, entonces, ¿se quedaban tus hijos solos? En línea, en, 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 en todo, pero, este, en la calle, en todos lados andábamos trabajando. Trabajando. ¿Y tus hijos se quedaron en casa solitos? Eh, sí, digo, no todo el tiempo, pero sí, sí había, por ejemplo, la mañana y parte de la tarde, sí. Y después llegaron, estábamos, sí. Eso sí cambiaron, este, a lo mejor que sí, ya toda la tarde la tenía para ellos. Entonces, no, tú no le batallaste, por así decirlo, en las clases virtuales, en donde tenías que estar ahí, este, viendo que el niño se, estuviera en la clase, sino que ellos solos, de manera responsable, se conectaban y tenían, su, tomaban su clase y sus tareas y todo eso. No, la verdad, no, no le batallé, nada más, este, cuando me hablaban para que se fue el internet o algo así, pero, no, no, ustedes, o que necesitaban algo, proyectos, pero realmente todo lo, lo hacían ellos, este, a lo mejor, este, cuando, cuando tenía alguna duda Dani, que yo le decía, es que dile a la maestra, y, o sea, como que le tenía que estar yo insistiendo, ¿no?, para que él le dijera, y ya le dije, ya le dije, no le quiero molestar, pero, porque es Dani, ¿verdad?, pero, en ese sentido, realmente no, no tuve problema, me di cuenta también, en algunas clases, días que sí tuve, pude estar ahí, presente, cómo le enseñaba a la maestra, cómo se trabajaba en el grupo, y, este, pues también me gustó, me agradó mucho, yo estuve muy contenta con, con la maestra que me tocó, pero que le tocó, y, este, también fue bueno, este, de lo respecto a los libros, pues también, no, no tuvimos problema, todo lo hacía en su libreta, y, creo que a él, sí, no le gusta lo fácil, no sé por qué, se aburre, y, sí, se aburre mucho en ese sentido, y, este, lo ocupaba, él quería su, su, su salón de clase, y su maestra, que le dejara más trabajo, y eso. Sí, bueno, es bueno que no le guste lo fácil, es, le gustan los retos, yo creo, él es de retos, entonces, esa es una, te aburre, pues es, sí, 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 con lo fácil te aburre, necesitas retos, entonces, pero fíjate qué, qué interesante que, que esta parte de responsabilidad que tienen ya tus hijos, y, pues, a temprana edad, yo sé que tu otro hijo ya es más grande, pero, pues, Dani todavía no está, este, digo, sí está para ser responsable, pero, pues, muchas veces los dejas solos y no se meten, o no se conectan, o no están atentos, ¿no? Y el hecho de que él, pues, tuviera esa conciencia de decir, bueno, mi mamá se fue a trabajar, y yo me tengo que quedar a mi clase, y hago mi tarea, y, y, y hago todo lo que tengo que hacer, creo que habla de, de lo que, pues, estás formando, ¿no?, con, con tus hijos, el, el, el valor de la responsabilidad, ¿no?, del respeto, del compromiso, y yo creo que eso te tiene que tener muy, muy, este, pues, satisfecha, ¿no? Sí, sí, me siento satisfecha, porque también aprendí a hacer, este, cosas en PowerPoint, y presentaciones y demás, porque así lo requería de clase, y, y yo creo que si no, si no se hubiera dado todo esto, en la escuela, a lo mejor, todavía no les tocaba hacer una presentación. Claro. Y todas estas cosas, y todas estas cosas, yo sí veo muchas cosas positivas, digo, los problemas de que tocan la puerta, y, 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 pero, son parte de, pero, son algunas complicaciones, pero también aprendimos a, a tener, o a solucionar otras. Claro. ¿Y, y qué piensas tú de esto, Andrea, de, si se regresa de manera virtual, que no sabemos todavía? En serio, en serio, en serio, no me afecta. Entonces, sí, yo estuve bien. Estuviste bien. Por la parte de que ellos se aburren y de las actividades, sí me encanta la escuela. Es de que también uno no tiene la preocupación de estar ahí, este, en, de regresas y checas y demás, ¿no? Y revisar lo mejor, las cosas con la maestra, cuando la tienen presencial, ella a eso se dedica, ¿no? Claro. Pero, pero, este, también me doy cuenta de lo que, teniéndolos aquí, me he dado cuenta de lo que aprenden en la escuela. De que realmente a veces decimos, no, esto no funciona, no les enseñan. Y sí, realmente, sí, es mucho lo que aprovecha o no quiere aprovechar el niño. Ajá. Y, y, y a ti personalmente, ¿qué te, qué te deja esta pandemia? O sea, ¿qué, qué has aprendido de esta pandemia? Sé que, por Dani, que bueno, pues aumentó la convivencia familiar, que eso, pues fue muy bueno, ¿no? Que son de las cosas que le han gustado a Dani. Que extraña su tochito y su football, ¿no? Que, por ejemplo, lo dejó de hacer. Que ya le aburren los juegos, los videojuegos, ¿no? Y que a lo mejor, este, le gustaría leer, pero, pues, ya dice que ya se leyó todos los libros que hay en casa. Así es que tienes la tarea de comprarle. Sí, sí, ya sí. Pero, este, sí, pero, ¿qué te deja a ti esta pandemia? ¿Qué, qué, qué aprendizaje tienes? Porque creemos que, que para algo está pasando esto. No hay un para qué, entonces, si no, pues, en vano lo estamos viviendo. Tú, como madre de familia, ¿qué, qué te va dejando? ¿Qué, qué es lo que te preocupa de esta pandemia? Y, y, ¿qué aprendizajes tienes ahora que, que, pues, está viviendo y ya llevamos, pues, prácticamente cuatro meses, ¿no? Confinados. Pues, me ha dejado, creo que, puras cosas buenas porque hemos aprendido la gente, bueno, a extrañar primero a la gente, a valorar, este, a veces veías a tus papás seguidas y que no les ponías como tantas, a lo mejor no platicabas con ellos o llegabas con ellos y, ay, sí, comías y, ay, ya me voy. Y ahora, pues, casi no los ves y llegas y platicas. Este, ya les pones como más atención. Igual a los niños cuando uno, uno los ve y ya sabe más qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, lo de Dani, sí, ya sabía que ya se había terminado sus libros. Entonces, fue por el que también ya le aburren. Este, le gusta jugar al ajedrez, pero siempre me gana, entonces yo siempre le digo, no, ese no, otra cosa, ¿no? Pero aprendimos esas cosas, lo que son buenos para lo que les falla, este, el cariño que necesitamos de los demás, este, con quienes contamos y con quienes no. Este, ¿qué más aprendí? ¿De tu trabajo? Las verdes, se extraen mucho el paisaje, que a veces tú lo, yo como anduve en la calle, yo veía a lo mejor un, hace poco que hubo un arco iris así cuadrísimo, y dije, ay, o sea, le tomé una foto para enseñárselos a mis hijos, porque ni uno no sale, entonces dije, ay, ¿qué han visto? Esas cosas que, que de verdad se valoran. Se valoran. Una vez se me cruzó una lechuza, así, por cerquita, muchas cosas que, que han pasado, dije, ay, que eso lo hubiera en mis hijos, o que lo hubieran estado aquí, esas cosas, todo eso se valora. El trabajo, pues, a mí fue al revés, creo que ahora la gente iba, digo, está mal, por urgencia, porque en su momento, este, no, no se atendieron, pero ahora sí, en su urgencia, y este, y pues también eso, yo creo que también lo vi, lo viví, de que a veces no entendemos por las buenas. Sí. Ya está todo cerrado, y estamos buscando con quién, quién nos atiende. ¿Quién nos atiende? En mi, este, trabajo. Sí, Andrea es odontóloga, entonces, es por eso que habla de, de las emergencias, no le toca estar en el, en el frente de batalla, pero sí le tocó, pues, imagínate un dolor de muelas, pues, por supuesto que buscas quién, quién te pueda atender, ¿no? Y muchos médicos, pues, muchos odontólogos dejaron de, de trabajar. Entonces, esta parte, ¿sientes que te benefició o sí te afectó? O sea, ¿sí te disminuyó? ¿Económicamente te afectó o te, te aumentó? Porque hay gente que con la pandemia, económicamente le ha ido mejor. Y hay gente que con la pandemia, pues, sí se vino para abajo, ¿no? En sus cuestiones de empleo, o las ventas, este, etcétera, ¿no? ¿A ti cómo te fue, Andrea? Sí, sí bajaron los, los pacientes, pero hubo emergencias que atender, urgencias que atender. Entonces, sí, pero también le, le buscamos, le buscamos por otro lado. Y, entonces, pues, invertimos ahí dinero en tapetes, en pisantes, todo lo que ahorita está como en auge vendiendo y lo que se necesita. Ajá. De esa manera, como que tratamos de darle la vuelta y de sacar los gastos que son fijos y todas, que entregen todas las cosas que, pues, del día a día. Claro. Porque creo que mucha gente se fue por el lado de, pues, no pagamos y no tenemos. Pero ese no es el punto. Yo siempre he creído que, que hay que seguir generando y pagando, porque todos necesitamos, es una gran cadena. Así es. Si nos necesitamos de esa manera, todos nos vamos para abajo. Claro, claro. Es una cadenita, ¿verdad? No podemos, pues, dejar de pagar porque no tenemos, tenemos que buscar alternativas. Y creo que las crisis son, pues, para crecer, ¿no? Y en las grandes crisis es donde se han dado las mejores oportunidades de crecimiento, ¿no? Casi todos decían que, por ejemplo, en una gran crisis, pues, Tom Alba Edison fue el que salió adelante con sus proyectos de investigación. Y así mucha gente, ¿no? Creo que en esta parte, pues, es como la oportunidad que se nos presenta para innovar, para hacer otras cosas diferentes, para cambiar, no sé, hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, creo que lo que yo veo es que tu forma de ser refleja lo que estás enseñando a tus hijos. Y ahorita que entrevisté a Dani, bueno, pues, es el reflejo de su mamá. Ahí lo estamos viendo, ¿no? La responsabilidad que tiene, el compromiso que tiene, bueno, pues, está, este, igual lo tienes tú, ¿no? O sea, Dani está comprometido con su escuela porque tú estás comprometido con la escuela, ¿no? Entonces, creo que eso habla. Y fíjate la importancia de tener esa transmisión de valores, ¿no? No de decirle tienes que ser responsable, tienes que ser respetuoso, tienes un compromiso con tu salón, o con tu maestra, con tus aprendizajes, sino tú misma con tu ejemplo se lo estás enseñando. Sí, pues, hay que buscar la manera de solucionar las cosas y no de quedarte ahí porque así no se logra nada. Y creo que esta parte me gusta porque en casa, ahora que estamos en pandemia, que estamos todos reunidos, es cuando salió todo, todo, todo en casa, lo bueno y lo malo del ser humano, ¿no? Entonces, hubo hogares en los que se disfrutó el estar juntos, como es el caso del tuyo, y hubo hogares en donde pues este, tuvieron que, hubo hasta rupturas, ¿no? Porque ya no aguantaron estar juntos el esposo o la esposa o el papá con los hijos o la mamá con los hijos y entonces hubo unas situaciones fuertes de violencia, a lo mejor no de violencia física, pero sí de violencia emocional, en la forma de hablarles a los niños, de enojarte, de todo, o sea, sacó lo peor y lo mejor del ser humano, ¿no? Y yo creo que aquí es como poner un alto y decir, a ver, ¿cómo voy? Y esta es una etapa en donde puedo decir, ¿cómo voy? ¿Cómo voy como mamá? ¿Qué me falta? ¿Y cómo estoy, qué es lo bueno que estoy haciendo, ¿no? ¿Tú cómo te ves como mamá en este alto que hacemos ahorita y decir, bueno, yo ahorita me di cuenta de esto, me falta esto y pues reafirmo esto, ¿no? Pues no sé si es como, a veces no sé si es como tanto mi logro, creo que a veces el que también los hijos tengan que estar o solos porque su mamá sale a trabajar más de lo normal o no tienen a lo mejor esa parte de la que los cuiden, entonces ser más responsables, ¿no? No sé si esto sea el logro mío o sea, hijos de ambos, pero a mí me agradó lograr muchas cosas y así como los libros, su batería, este Pablo también, la escuela, el leer, el estar al pendiente de su escuela, de sus amigos, de sus maestros, todo eso pues... Pues bueno, pues yo te quiero felicitar Andrea y por tener la familia que tienes, por los logros que has tenido y pues agradecerte la presencia en este programa que se pasa rapidísimo el tiempo y pues agradecer que le hayas permitido también a Dani que nos compartiera de su experiencia. Así que muchas gracias y nos vemos en una semana más. Dani, nos vemos en una semana más aquí en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima. Bye. Gracias.